oración de la noche al ángel de la guarda en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén oremos o ángel de la guarda celestial protector que el todopoderoso ha asignado a mi ser desde el mismo momento de mi concepción te levo mi humilde oración en este día tú quien velas incesantemente por mi seguridad espiritual y física te imploro que guíes mis pasos por el sendero de la rectitud y la virtud iluminando mi camino con la luz divina que emana de la presencia de Dios en tu bondad infinita has sido testigo de mis alegrías y tristezas de mis aciertos y desaciertos en mis momentos de debilidad y fortaleza te agradezco por tu constante acompañamiento por tu paciencia inquebrantable y por tu amor incondicional oh ángel de la guarda intercede por mí ante el trono divino suplicando perdón por mis pecados y obtén para mí la gracia de la reconciliación con Dios ayúdame a resistir las tentaciones y a fortalecer mi fe en los momentos de duda protege mi mente de pensamientos impuros y mi corazón de malos deseos para que mi vida sea un testimonio vivo de la presencia de Dios en mí encomiendo a tu custodia a mis seres queridos a mis amigos y a todos aquellos que necesitan tu protección guárdalos y guíalos al igual que lo haces conmigo para que puedan experimentar la paz y la gracia de Dios en sus vidas oh ángel de la guarda en este momento te pido que permanezcas a mi lado durante este día y durante toda mi vida acompáñame en cada decisión que tome en cada paso que dé para que pueda vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y alcanzar la salvación eterna en su reino celestial amén 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 amén